¡Hola amigos! Bienvenidos a una aventura de Hotel Transilvania. Tenemos a nuestro personaje de Mavis y hemos comenzado con esta aventura. Hemos saltado por cada uno de estos bloques. Al mismo tiempo obtendremos cada una de estas monedas. Mavis va con un traje de color negro que combina con el cabello perfecto. Y así que encontramos algunas orugas de color verde. Debemos de esquivarlos y Mavis pasa con mucho cuidado sobre un lado hacia otro. Y así que vamos por este sitio. Cuidado con la oruga. Estas orugas se ven muy grandes y son súper peligrosas. Vamos a avanzar una vez más. También encontramos muchas trampas, así que debemos de tener mucho cuidado. Debemos de ser muy cuidadosos. Y hemos completado con la primera misión. Vamos con Hank. Debemos de lanzar algunas trampas y Hank ha caído por la lava. Y así es como vamos a ir saltando. Aquí encontramos unas plantas de color rojo y son muy peligrosas. Así que necesitamos saltar muy despacio. ¡Oh, oh! Le han robado una vida a Hank. Vamos a saltar de nuevo y recuerden que debemos de evitar caer por la lava. ¡Cuidado con las plantas! ¡Eso es, amigos! ¡Muy bien! Y aquí encontramos de nuevo... ¡Oh, oh! Estas monedas. ¡No! ¡No, no, 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 chicos! ¡Oh, oh! ¡Hemos quedado sin vidas! No nos vamos a retirar así que es el turno de nuevo de Hank. Hemos comenzado por esta liana y vamos a trasladarnos de un lado hacia otro y Hank ha hecho un buen trabajo. Vamos a ir de nuevo por estas plantas. Utilizamos esta pequeña liana que nos ayuda a trasladarnos fácilmente. Vamos a saltar por la parte de abajo de esta caja. Y Hank así es como salta poco a poco. Y aquí hemos encontrado muchas monedas más. ¡Saltemos! ¡Eso es! Hank ha completado con esta misión. Vamos con nuestro personaje de Wendy. Así que debemos de encontrar todas estas monedas. ¡Cuidado con la oruga! Wendy salta por esta oruga para poder obtener muchas monedas. Hasta el momento llevamos 13 monedas. Estoy segura que llegaremos con una gran cantidad. Debemos de tener mucho cuidado al momento de saltar por no caer sobre estas trampas. Y aquí encontramos de nuevo estas plantas de color rojo que son muy peligrosas. También encontramos unas trampas que son estas púas. Y así que a saltar de nuevo se ha dicho. ¡Muy bien amigos! ¡Saltemos! Y hemos bajado por la parte de otro lado. Y encontramos más monedas. Sí que ha sido una gran cantidad. También encontraremos estas monedas por todo el recorrido de este sitio. Y cuidado amigos. Hemos encontrado también lava. Y hemos encontrado un nuevo personaje. Y hemos llegado hacia el final con esta misión. Es el turno de nuevo de Mavis. Así que tenemos de nuevo esta chica. Con un potencial muy grande. Y hemos encontrado muchas monedas. Así que saltemos una vez más amigos. ¡Eso es! Vamos avanzando de nuevo. Y estos huevos son de color blanco. Y así que vamos a eliminarlos para poder obtener muchas moneditas. ¡Muy bien amigos! Hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado esta aventura. Y así que no olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Y yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós!